Bueno, muy felices de estar con todas ellas, que son finalmente, y todos los vecinos y todos los jujeños que son los verdaderos protagonistas de esta obra. Y con la felicidad de ver que esto que nos pusimos como responsabilidad, como gobierno nacional, con el presidente Mauricio Macri, con el gobernador, poder ver que se concretan y que ya no son sueños, no son palabras, son concreciones donde todas ellas y toda la comunidad va a poder vivir mejor, con un Estado presente que vino para quedarse, no con esa ausencia que caracterizó tanto estas localidades de Jujuy, con esquemas bastante extorsivos, con las cooperativas que antes funcionaban, y con esto también poder reivindicar el trabajo del barrio, porque parte de estas obras, uno de los primeros mandatos que nosotros tenemos es que la gente del barrio pueda ser empleada para hacer estas obras, y de alguna manera generar el empleo del bueno, ese empleo que nos dignifica, y esa tarea que nos hace tan bien, que es transformar nuestra comunidad con valores de unión y de buena convivencia y diálogo para todos ellos. Digamos, este es un proyecto que ha gestionado el gobierno provincial y el municipio, hemos tenido la visita, digamos, tenemos la visita de Marina Crevencewicz, que es la subsecretaria de Hábitat de la Nación, que vino con Jorge Melguizo, que es un consultor de Colombia, que trabaja en el desarrollo de Medellín, y donde la cultura y lo social es lo que produjo el cambio en zonas, digamos, tan deprimidas, como la que tenemos en distintos lugares de Alto Comedero, y organizando la venida de la vicepresidenta de la Nación y el ministro de Educación, que seguramente van a estar el viernes, para ya firmar el contrato con las empresas que han licitado las obras y la municipalidad se va a encargar de todo el programa de desarrollo humano en el sector. Gracias. 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 Gracias.